Santo Espíritu de Dios, lava lo que está manchado, riega lo que está reseco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está deviado y reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros, Jesús, Hijo del Eterno Padre y Redentor del mundo, sálvanos, Espíritu del Padre y del Hijo y amor infinito del uno y del otro, santificanos. Trinidad Santísima, óyenos, promesa del Padre, ven a nosotros, don de Dios Altísimo, ven a nosotros, rayo de luz celeste, ven a nosotros, fuente de agua viva, ven a nosotros, espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros, fuego abrazador, ven a nosotros, autor de todo bien, ven a nosotros, unción espiritual, ven a nosotros, unción espiritual, ven a nosotros, caridad ardiente, ven a nosotros, espíritu de sabiduría, ven a nosotros, espíritu de entendimiento, ven a nosotros, espíritu de consejo y fortaleza, ven a nosotros, espíritu de ciencia y piedad, ven a nosotros, espíritu de temor del Señor, ven a nosotros, espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros. Espíritu de paz y de lusura, ven a nosotros. Espíritu de modesta y de inocencia, ven a nosotros. Espíritu consolador, ven a nosotros. Espíritu santificador, ven a nosotros. Espíritu que gobierna la iglesia, ven a nosotros. Espíritu que llenas el universo, ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros. Espíritu santo, imprime en nosotros el horror al pecado. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ven a renovar la faz de la tierra. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, graba tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, abrázanos en el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ábrenos el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, inspíranos la práctica de las virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, haz que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, sé tú mismo nuestra recompensa. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, no permitas que nos separemos de ti por la ilusión material. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, envíanos tu Espíritu santo. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, derramas en nuestras almas los dones del Espíritu santo. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, infúndenos el espíritu de sabiduría y devoción. Ven, ó Espíritu santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Día 21 Sea usted ese alguien con María En caso de que la lista de 12 deberes de ayer no haya abrumado, hoy vamos a enfocarnos en una manera más simple de recordar la esencia de la consagración de la Madre Teresa a María. Sea usted ese alguien, o más específicamente, sea usted ese alguien con María. ¿Qué quiere decir esto? La clave viene de un versículo del Orfetorio del Salmo 69, 21, de la misa de la fiesta del Sagrado Corazón. El oprobio me ha roto el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no encuentro ninguno. La Madre Teresa responde, sea usted ese alguien, alguien que le consuele a Jesús saciándole en su ardiente sed de amor. Escribe, díganle a Jesús, yo seré quien sacíe su sed, yo le consolaré, le alentaré, le amaré, estén con Jesús. Él rezó y rezó y después fue en busca de consuelo, pero no lo había. Yo siempre escribo esa frase, busqué quien me consolara, pero no encontré a nadie. Después escribo, sea usted ese alguien, entonces ahora sean ustedes ese alguien. Traten de ser quien puede compartir con él, confortarle, consolarle. Pidámosles a Nuestra Señora que nos ayude a comprender. Esa última frase es la clave. Necesitamos a Nuestra Señora para ayudarnos a entender la sed de Jesús. Es ella la que le consuela mejor. Es la esposa del Consolador, del Espíritu Santo, a través de María. El Espíritu Santo puede ayudarnos a entender lo que significa consolar el corazón de Jesús. Tratemos de manera particular de llegar a estar lo más cerca del corazón de Jesús, que puede el corazón humano y tratemos de entender todo lo posible el terrible sufrimiento de Jesús, que le causa nuestros pecados y su sed de nuestro amor. Gracias a Dios estaba allí Nuestra Señora para entender plenamente la sed de amor de Jesús. Ella tuvo que responder inmediatamente, sació tu sed con mi amor y el sufrimiento de mi corazón. Si podemos dar a Dios gracias por Nuestra Señora, nos enseña a ser ese alguien al lado de ella, consolando a Jesús en el Calvario. Nos ayuda a decir a Jesús sin tardar, Jesús, sació tu sed. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué significa saciar la sed de Jesús? Son dos cosas, consolar a Jesús a la cabeza de su cuerpo místico y consolarlo en los miembros de su cuerpo. ¿Cómo consolamos a Jesús a la cabeza del cuerpo? Siendo apóstoles de alegría, es decir, consolar al sagrado corazón de Jesús mediante la alegría. Y lo hacemos especialmente por la alegría de María. Pues la madre Teresa continúa diciendo, Por favor, pídanle a Nuestra Señora que me dé su corazón. María es la que a pesar de su propia prueba de oscuridad, alababa y daba gracias a Dios en todo momento. Le sonríe, lo consuela con su amor. Es sencillo y hermoso. Madre lo resume con sus tres virtudes características. La entrega total a Dios, la confianza amorosa y la alegría perfecta. En principio, ese ser como un niño, con María, sonriendo a Jesús, llamándolo desde el pie de la cruz. Ahora, ¿cómo consolamos a Jesús en los miembros de su cuerpo? Reconociendo su sed. Todos tienen sed, ricos y pobres, jóvenes y mayores, creyentes y no creyentes. Cada persona tiene un corazón inquieto, pues el hombre se usa una sed inquieta. Consolar a Jesús en los demás es responder a su sufrimiento, especialmente a ese sufrimiento más profundo y universal. La sed del amor. Debemos responder a esta sed en los demás, no con indiferencia, sino con una sonrisa dulce que dice, Me alegra que tú existas y yo también entiendo el dolor de la sed. Madre Teresa lo explica, el mayor mal de la falta de amor y de caridad, esta terrible indiferencia hacia el prójimo, la gente hoy tiene hambre de amor, de este amor comprensivo que es mucho mayor y que es la única respuesta a la soledad y a la gran pobreza. Aceptando su propia sed, con la ayuda de María y no huyendo de ella, la madre Teresa pudo entender la sed de los demás, tanto la de Jesús en la cruz como la de Jesús en el prójimo y se convirtió en un apóstol de misericordia y alegría, una verdadera misionera de la caridad. Oración del día. Ven Espíritu Santo que habitas en María y ayúdame a ser ese alguien para consolar a Jesús con María. Gracias. Gracias.